...representar lo que sería esa catarsis, esa acumulación de sentimientos y emociones que podemos tener dentro y lo muestro de alguna forma a través de la pintura. Es decir, estoy haciendo todo lo que es imperceptible ante nuestros ojos, porque yo por ejemplo os puedo estar viendo ahora, pero nunca...